Télenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también, por los que te comemos, para que vivas nuestro Señor lo sea un vidente realmente. Y les comunique su amor, y que, mediante el parodismo, se les perdonen todos sus pecados, y que hayan incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, ¿es sin cesar? Concedes nuevos hijos a tu iglesia. Aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el autismo, a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Moremos también por el pueblo digno, al que Dios se dignó a andar por medio de los propietarios, para que el Señor le conceda progresar continuamente en su amor, y a su nombre, y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia, y concede al pueblo de la primitiva alianza, alcanzar la plenitud de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Moremos también por el nombre de Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes nombren en Cristo, buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno, y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio increíble de tu amor. Amén. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Moremos también por el nombre de Dios, para que oigan siempre con voluntad y bendición, y puedan llegar así a por los hermosos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma, que en todo a un sin saberlo te busquen, y sólo al encontrarte, hay un desastre. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de tener en ti, único Dios verdadero, y Padre de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Moremos también por los hombres de esta actitud, y todos los responsables de los asuntos públicos, para que los nuestros señores en simples decisiones, que promuevan el bien común, en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres, y defender los derechos de los pueblos, irá con voluntad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz verdadera, y un auténtico progreso social, y una verdadera libertad religiosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 retorno a los que se encuentran lejos de su hogar, y la vida eterna a los muridos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los atribuidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en sus tribulaciones, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por México y todo el mundo, que se vea gozado por esta pandemia de fortalezas, para que con tu presencia y tu ayuda, aleje de él y de los pueblos del mundo, este amable. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos que a través del Hijo Jesucristo y nuestra Santísima Madre de Guadalupe, México y todos los pueblos vuelvan a su paz y a su vida normal, para que sigamos en el progreso de los pueblos y en tu testimonio y amor hacia nosotros y nosotros hacia ti. Por Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, Dios Todopoderoso y va descubriendo a nuestro Cristo de la creencia, la imagen, y Él dice, mirad el árbol de la cruz donde está, donde estuvo clavado Cristo, Salvador del mundo, y ustedes les pueden pedir y alabemos. Por las circunstancias, lo vamos a hacer. Mirad el árbol de la cruz, y el amor, y el amor, y el amor. ¿Dónde estuvo clavado Cristo, el salvador del mundo? ¡Pelicidad doremos! 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 Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dillosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Y el domingo, el domingo estará expuesto al Santísimo y toda la semana allí en el monumento no vamos a cortar el tener expuesto al Santísimo aquí en nuestra parroquia. Por eso vamos a utilizar el monumento durante estos días para venir a adorar lunes, martes, miércoles, a nuevas disposiciones. También el domingo estará expuesto aquí el Sirio Pascual encendido para que ustedes vengan a encender sus Sirios. Muchos tienen todo el domingo para hacerlo, para que no hagan resistir. El reunirse muchos, no, el gran lunes es un gran lunes. Y bueno, la nososan a la distancia. Entonces, aquí estarán desde las ocho de la mañana en el Sirio Pascual encendido. En los horarios de misa, principalmente, a la hora. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concederles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y conmúcelos a su eterna salvación. Seguimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.